Para el 19 de diciembre a las 9 y 30 de la mañana quedó asignada la audiencia de escrito de acusación en contra de Jaider Hernán Acuña Barrios, más conocido con el alias de Jaider Polo, por ser el presunto autor material del asesinato del médico pediatra Alberto Arocazat. La diligencia fue reprogramada por el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valladupar debido a la ausencia del procesado, quien permanece privado de su libertad según la medida de aseguramiento que le fue interpuesta por el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías. A Acuña Barrios le fueron imputados los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado en modalidad de dolo, de los cuales se declaró inocente en el desarrollo de las audiencias preliminares. Cabe resaltar que el presunto autor del hecho, Jaider Hernán Acuña Barrios, de 42 años, según conoció CNC Noticias Valladupar, residía en el barrio Villa del Rosario, ubicado en la Comuna 2 de Valladupar y cuenta con cuatro anotaciones judiciales. La primera es por homicidio, la segunda y tercera son por concierto para delinquir y la cuarta por una anotación por fuga de presos. El sindicado en las audiencias concentradas señaló que ejercía como vigilante y de acuerdo con las pesquisas lideradas por la Fiscalía Novena, adscrita la unidad de vida, fue el delincuente que el pasado 20 de agosto asesinó al médico mientras éste realizaba ejercicios en la carrera cuarta detrás de la multinacional DPA, además de ser posiblemente el señalado jefe de los urabeños en el departamento del Cesar.